Vamos a hacer un repaso de la Fórmula 1, una Fórmula 1 que ya terminó la pretemporada y quién viene despuntando, Kimi Raikkonen, que no me la tenía fe, Manuel Rivero, uno de mis candidatos a ganar el título, que me lo desmereció, Manuel Rivero. Vamos a ver, viene de mucho tiempo sin subirse a un monoplaza, no sé si va a estar en los equipos de punta, en los puestos de vanguardia, pero lo está demostrando en la pretemporada que ha terminado, en la última vuelta terminó campeón, terminó primero campeón de la pretemporada, digamos, pero Kimi Raikkonen con una participación, digamos, de Alonso que no viene bien, Bruno Sena ha sido el segundo, Nico Hulkenberg terminó tercero, Kamai Kobayashi de Sauber, también se clasificó a 356 milésima de Raikkonen. Pero pasando, terminando el Betel, tuvo unos inconvenientes con la marcha de su Red Bull. Pero empezando ya la pretemporada que ya se viene para Australia, el gran premio, Button, el segundo de la temporada pasada, el ex campeón del mundo. Campeón de la anterior también, campeón de la 2010. Button dice, quiero ver cómo se pone cuando esté bajo presión, referido a Betel. Creo que tendremos la temporada más fuerte. Un clásico ya. Me corrijo, de la 2009, porque Betel es el bicampeón. McLaren en relación al bicampeón alemán y el equipo de Red Bull, bicampeón. Pasó algunas situaciones de presión en estos últimos dos años y la resolvió más o menos Betel. No, no, pero Button ganó un campeonato medio de suerte. Button ganó la primera mitad de la temporada, ganó casi todas las carreras y después en la segunda. No, no sé si perdió todo, pero después no ganó una más o ganó una más. Sí, no, no, le alcanzó con la diferencia que sacó la mitad de año, la muy buena mitad de año que hizo Button. Que no fue uno de los mejores campeones, digamos. Pero dice, no veo la hora que empiece y tuvimos un invierno verdaderamente fantástico en McLaren. Los chicos hicieron un trabajo estupendo en el nuevo coche. Y se refirió a Raikkonen. Dice, creo que este año tendremos la Fórmula 1 más fuerte de todos los tiempos. Dijo el piloto, los últimos seis campeones correrán esta temporada. Eso es increíble, es la verdad. Es la verdad, se viene una Fórmula 1 cargadita. Una muy buena Fórmula 1 con Michael Schumacher y compañía. Y pasando a lo nacional, el turismo nacional. Moratis ganó fácil, festejó en el podio y en ruido de prensa le avisaron que lo bajaban. Por una maniobra de la segunda vuelta. ¿Quién ganó al final? Sebastián Gómez con su Chevrolet Astra. Y en la categoría clase 2, Juan Pablo Croch con su Renault Clio. Ya han empezado con todos estos dos pilotos en el turismo nacional. Recordemos que el TC2000, que se viene acá a Córdoba, lo vamos a estar cubriendo. Va a estar punto final con Darío Marcucci y Emanuel Rivero.